Buenos días, Madrid. ¿Te pasa, Marcos? Yo solo que no me gusta ver la casa así, tan vacía. Hay ocho años metidos en 20 cajas de cartón y 15 de plástico. ¿Lo has contado? Claro que lo has contado. ¿Cuándo es? En una semana. ¿Una semana? ¿Te vas a vivir a Londres si no me dices nada? ¿Qué pasa? Nada. Eze, ese es el problema. Que en mi vida no pasa nada. Tú eres una actriz de la hostia y una persona muy especial. Hoy es el último día en el piso. Y quiero que esta noche tenga un punto y final cojonudo. Por nuestras maravillosas profesiones sin futuro. Sí, sí. ¿Y ahora? ¿Ahora tú? Cierra los ojos. Relájate. Todos tus sueños se vienen en realidad. ¿A quién te llevarías a una isla desierta? ¿Qué? Solo caen dos personas. Solo puedes escoger a un. Tenemos que contestar con la verdad. Solo la verdad. Sinceros. Marta, Marta. Las noches contigo han sido lo mejor. Lo peor que me ha pasado nunca. Lo que está bien no debería de cambiar nunca. Es que lo mejor cambian porque tienen que convertirse en algo diferente. A veces hasta mejor. Lo peor que está bien. ¡No, no. Lo peor que te va. ¡Suscríbete!